La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Batalla en el cielo. Vamos a la palabra del Señor justo en Apocalipsis el capítulo 12 los versículos 7 al 9 dicen así Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él El pecado inició con Lucifer en el cielo La pregunta que podemos hacernos acá es ¿Por qué permitió Dios el surgimiento del pecado? Y para contestar esta pregunta tenemos que definir el concepto de libertad libre albedrío Esa libertad que Dios nos ha dejado va de la mano con el concepto también de amar ¿Por qué? Porque el amor es una expresión de libertad Si alguien impone el amor entonces deja de ser amor Por eso hay una relación estrecha entre amar y también la libertad Y explicamos este concepto por lo siguiente Dios no creó robots ni en el cielo ni en la tierra Allá en el cielo habían ángeles pero no eran robots Tenían la libertad de elección La libertad de amar o no amar Por eso es que en el cielo de pronto surge esta batalla ¿Por qué? Porque Lucifer usó su libre albedrío para poder rebelarse Y esto también es una muestra de que a Dios se le ama, se le respeta, se le obedece por amor No por imposición Entonces los ángeles también hicieron uso de esa libertad Y se dividió Ese selecto grupo de seres creados perfectos Ahora quedó dividido el grupo Una parte fue leal por amor a Jesús Y otra parte fue leal también a Satanás Solo que no se halló ya el lugar para ellos ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Tres lecciones La primera Tú y yo tenemos libertad de elegir entre Dios y Satanás Tenemos la libertad de amar a Dios o a Satanás Hagamos buen uso de esa libertad que Dios nos da Segunda lección En la vida espiritual no hay neutralidad Según San Lucas 11.23 Un día los ángeles decidieron de qué bando estar ¿A quién le daremos nuestra lealtad, nuestra adoración y nuestra obediencia? Lección número 3 La buena noticia de Apocalipsis 12 es el triunfo de Cristo en este conflicto Elijamos entonces el triunfo o el fracaso Uno de los dos No hay término medio Que tú y yo elijamos lo mejor Bendiciones Soy Averroler Recuerda Hoy es el día de tu salvación